El líder norcoreano Kim Jong-un llegó el martes a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. La agencia estatal rusa Riyan Obosti confirmó que el tren blindado en el que viaja Kim cruzó el martes la frontera por el Krai de Primori, un territorio en la región del lejano oriente donde debe producirse el encuentro. Después de una semana de especulaciones, Pyongyang y Moscú confirmaron el lunes la reunión, pero no detallaron ni el lugar ni la fecha exacta. Analistas estiman que el encuentro será probablemente en Vladivostok, donde Putin asiste a un foro económico y culminará con un acuerdo de venta de armas. Estados Unidos advirtió que cualquier intercambio armamentístico violaría varias resoluciones de la ONU y amenazó con imponer nuevas sanciones. Creo que es justo decir que tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional para pedir asistencia en una guerra que esperaba ganar en un mes, lo describiría como si estuviera suplicando ayuda. Se trata del primer viaje al extranjero de Kim Jong-un desde que comenzó la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el diario surcoreano Chusun Ilvo, el convoy, muy pesado por el blindaje, circula a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y necesita 20 horas para recorrer los 1.200 kilómetros entre Pyongyang y Vladivostok. Según analistas, Moscú quiere proyectiles de artillería y misiles antitanque norcoreanos para su operación militar en Ucrania, a cambio de tecnología avanzada para satélites, submarinos nucleares y ayuda alimentaria para Pyongyang.